Pensar en la apertura de una escuela de medicina, bueno, pues ya traducía que cuando menos nuestros enfermos de ese entonces no tuvieran que trasladarse a San Luis, Aguascalientes, que era lo clásico. Fue un parteaguas, definitivamente el que de entrada se haya probado su creación, su apertura, ya significó mucho en términos de que hasta antes de esta apertura, que hablo de antes del 68, el destino de los muchachos que egresaban de la prepaguas solo era o elegir una de las alternativas que aquí existían, como era odontología y veterinaria, o emigrar, pues podemos presumir de que a menos que se trate de alta especialidad. Nuestros egresados ya están en cantidades suficientes como para atender los problemas de salud de nuestro estado. 2.174 egresados de la escuela que han hecho especialidad o que han intentado hacerla. De estos lo han conseguido alrededor de 540 sin tener en cuenta esta última promoción. Entonces, estamos hablando en promedio de un 25, 27 por ciento de egresados de aquí que han logrado hacer la especialidad. Entonces, aunque no es el papel de la escuela, vemos que eso es un reflejo de una buena formación académica. La inserción ya sí es variable, porque la inmensa mayoría busca insertarse en lo inmediato en las instituciones de salud. No siempre con el éxito esperado, pero bueno, a veces tiene que hacer espera de 3, 4 años para que ya queden insertados en las instituciones, pero definitivamente con una calidad que no puede ponerse en duda. Hospitales como el Hospital de Ophthalmología de México, el Hospital de Oncología, el Hospital de Intervención Cardíaca que está en Monterrey, donde las figuras de saludantes ahí son los médicos egresados de esta unidad. La Academia Nacional de Medicina es la crema y la nata de la medicina interna en México. Y como se comprenderá, pues no cualquiera está ahí. De Zacatecas, sólo tenemos tres ejemplos. El doctor Rafael Herrera Esparza, la doctora Esperanza Sábalos y este último doctor que se ha pedido a Martínez Vaughn. Creo que es Francisco Martínez Vaughn. Él, aunque ya está investido en la Academia, él se ha ido por la investigación. Él trabaja para el Sintestad en el Politécnico y pues evidentemente con logros importantes. Cito él, pero hay más gente insertada también en el campo de la investigación que pueden dar testimonio de que también por ese lado tenemos bastante gente. De hecho, ahorita ya tenemos gente hasta en el hospital siglo XXI que están haciendo ese doble papel. La parte de formarse como especialistas, pero a la par llevando proyectos de investigación. Eso yo creo que habla bastante de que nuestro producto es de calidad. Bueno, sabemos que nosotros estamos cumpliendo nuestro papel y que existen muchas maneras de comprobar que la calidad existe y que hemos hecho todo lo posible porque nuestros egresados, precisamente en reconocimiento a la calidad de que hemos sido etiquetados, puedan ser recibidos en cualquier instancia que requiera de sus servicios. Gracias. 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 Gracias.